¡Estoy bien, Soli! ¡No me pasó nada! ¡Uy! 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 ¡Retiro lo dicho! ¡Retiro lo dicho! ¡Estoy en problemas! Hola, ¿qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior, en donde llegamos a esta pequeña ciudad o pueblo, lo que sea, porque sospechamos que en esa torre pudiera estar el tesoro, ahora sí, de Henry Avery. Así que lo que tenemos que hacer, pues, es llegar hasta ese lugar. Primero, antes que todo. El único problema es que tendríamos que escarbar la zona, o tendremos que explorarla, pero habiendo tanto civil aquí en las calles. ¿Quién sabe si podamos o no hacerlo? Mira, aquí hay una estatua. Igual esta estatua es importante. ¿Y a nadie se le ocurrió checar? No, creo que no. Creo que no, si no me señalaría algo en el camino, ¿no? Solo 1.500 ariani. Manzanas, venden manzanas. Híjole, y yo con hambre. Yo quiero tacos. Nadie ven... Ah, mira, este tiene un lémur. Entonces seguimos en Madagascar. Yo pensé que ya no, pero creo que siempre sí. ¿Cómo estás? Ay, ¿te gusta? La torre. Vamos, Ali, solo es un lémur. Ven a saludarlo. No, gracias. Qué tierno. ¡Agua fiestas! Agua fiestas, el sol, Iván. Yo quería... Ah, mira, se vino conmigo. Mira quién volvió. Rabia, Nate. A ver... ¿Sabes qué? Cuando esto termine, conseguiré un perro. Hey, si salimos de esto enteros, te compraré el maldito perro. ¿Puedo llamarlo Víctor? Claro. Ah, qué cosas. Así es... Eso es bueno. Quitarse el estrés haciendo bromitas. Salí, debes estar loco para usar una camisa así. Ja, locamente apuesto. Ya tiene una besa, así quiere comprarse otra igual. Ok, a lo que nos truque, chicas. Ya, Soli, deja de estarte distrayendo con eso. Uy, mira. Estos... Parecen tamales o no sé qué sean. A ver, ¿qué es esto? ¿Me da uno, por favor, para llevar? Tiene razón. Huele muy bien. Uno para llevar, por favor. ¿Qué? ¿No puedo comer ahorita? Híjole. Tenía hambre, pero... Ni modo. Me chilla la tripa, pero me voy a tener que aguantar un rato más. ¿Ya? ¿Llegamos a la torre? Pues es aquí Soli. ¿Ahora qué? ¿Qué procede? Aquí vamos. Cerrado. Propongo que habrá que escabullirse. Discretamente. ¿Se entiende si uso la palabra escabullirse? Híjole, ya sabía yo que iba a estar cerrada la puerta. Hubiera sido demasiado fácil que hubiera estado abierta y pues entramos y ya se acabó. El único problema es que Soli ya está viejito. Él ya no... Ya no está para estos trotes, ¿verdad, Soli? Defiende tus derechos de viejito. Tú ya no... Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Ya no está para estos trotes. Y el Nathan lo obliga a hacer parkour todavía. A ver, súbete por acá. Y ya entramos. Ah, no fue tan difícil. Pensé que sería más complicado entrar. El único problema es que aquí es donde va a comenzar lo... Este lugar está en bastante mejor estado que las otras torres. Está justo en medio de la ciudad. Puede que sacar el tesoro sea un poco complicado. Una cosa a la vez. No atraigamos atención innecesaria. Aquí está un sello. Tenemos que resolver una especie de acertijo, tal vez. A ver, aquí hay un camino. Acá no hay nada. Y ahí está la entrada. Así que, pues... La única ruta es esta. Traigo una linterna, ¿no? Nathan, si traes una linterna, el momento correcto para encenderla es esta, ¿eh? Este es el momento. Esto es el momento. ¡Santo! Esta es una torre de reloj muy alta. Sí. Así es. Y sin escaleras. ¡Deja de eso! ¡Y sin escaleras! ¿Cómo le hacen? A ver. ¿Qué es esto? Una moneda. Ahora, ¿qué apuestas? ¡Oh! ¡Ja, ja! Creo que estamos bien. Una escorpión. Un tipo con un gran jadón. Los símbolos del Zodíaco. Mira, ahí está Leo. Ah, ¿Y Tauro? Sí, cuatro siglos. Y cuatro campanas ahí arriba. Y estas cosas alrededor del suelo parecen encerraduras. Entiendo. Toquemos algunas campanas. ¡Mierda! Ahora, ¿qué? No, pues ya valeo. Es aquí definitivamente. Llama a Sam. Voy. Scorpio, Acuario, Leo, Tauro. Scorpio, Acuario, Leo y Tauro. Parece que estamos en la torre correcta. Llámanos. No tiene buena cobertura en esta ciudad. No hace falta esperar. El asunto es que esta escalera ya... Ya valió gorro. A ver. Lo bueno es que traía mi cuerdita de la suerte. Y con esa algo se puede hacer, ¿no? Mira, aquí está otra vez el símbolo de Libra. O no sé qué es esto. A ver, hay que sonar unas campanas, pero no estoy seguro de qué, ¿no? De en qué orden se tienen que sonar. Así que, ¿puedo colgarme hacia allá? A ver. Tiene que ser hacia allá. A hui hui, ¿no? Ah, bien. ¡Ah, amigo! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Que me lleve el diablo! ¡Ey, mira eso, Sally! ¡El reloj aún funciona! ¡Sí, me di cuenta! Intenta no enredarte en esos mecanismos. ¡Claro! No, pues si me enredo ya me hice puré. Imaginas, quedo atrapado en medio de los engranes y sale pura machaca de Nathan ahí. A medio camino del reloj. Entonces, ah, mira, ya son las 12 y saliendo el Nathan así. Por en medio de las... De las manecillas del reloj, ¿no? Ahora aquí hay que subir al otro... A la otra pesa esta. ¿Y ahora qué? Creo que ya sé de qué se trata esto. Vean, vean, vean. Sube, 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 sube. Y así. Y luego sube, 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 sube. Estoy agarrando vuelo aquí, miren. ¡Uy! Una, dos. Ahora aquí subo. Voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir. Y sí llego, sí llego. ¡Eh, cole! ¿Eh? Me tardé un ratillo, pero ya. Le agarré la onda. Ahora... Ahora aquí. ¿Qué onda? Se está rompiendo, se está rompiendo. ¿Estás bien? Sí, claro. Imagínense, no hubiera respondido. Ya me quedé solo aquí. Y el viejito machacado. Ahora hay que treparse aquí al engrane. Bien, cuidado con los dedos, Nate. ¿Deberías preocuparme? No, estoy bien. Confía en mí. Cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. Ok. Ok, ahí va. A ver, un brinco. Un brinco por acá. Ahí a la derecha. Bien. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Y todo está saliendo como lo planee. Todo. Leo. Por aquí. Tuve una novia de Leo. Ahora aquí. ¿Hay que sonar la campana? No entiendo muy bien qué es esto de sonar las campanas o qué sentido tiene. Pero igual algo se indica, ¿no? ¿Pasó algo? Esa no funcionó, Nate. No, pues ya valió. Para mirar el diario. A ver. En el diario debe decir... Ah, aquí está el asunto. Primero tocar Scorpio. Después Acuario. Después Leo. Y después Tauro. Ok. Scorpio. Acuario. Leo. Y Tauro. Scorpio. Esto sí debería funcionar, ¿no? Esto sí debería funcionar. En teoría. ¡Ale, Nate! Con fuerza. Con fuerza. Y tápate las orejas. Que te tape las orejas, hombre. Y hazme caso. Que sea, métete un trapo o algo. Eso funcionó. Se abrió la cerradura de Scorpio. Bien. Pasaré a la siguiente. La siguiente dijimos que era Acuario. Y creo que es esa que está allá abajo. Esa de allá abajito es Acuario. La única bronca es que esto se mueve demasiado rápido, ¿eh? Este engrane se mueve demasiado... Demasiado rápido. ¿Y si me puedo colgar? Sí. Me cuelgo. Me cuelgo. Bien. Bien. Salí con vida. ¿Qué es lo que importa? Bien, Aitan. Mientras sobrevivamos, todo va a estar bien. Acuario. Va, uno, dos, tres. Tápate las orejas, Nathan. Tápatelas. Suena muy fuerte. Si es que no agarran la onda, Nathan. Ya era para que te hubieras puesto un trapo en las orejas. Ya solo quedan dos, chico. O algo. Sigue Leo. Bueno, veamos. Y luego Tauro, ¿no? Si mal no recuerdo, sigue Leo. Ajá. Y después Tauro. Ok. Y entonces tengo que regresar. Arriba otra vez. Aunque Leo está acá cruzando luego, luego. Igual. Y podría aventármelo desde aquí, miren. Desde aquí. Bien. École. Me lo pusieron cerquita. Quieras o no, me lo pusieron uno así. Uno al lado del otro. Lo bueno es que están todos juntos y no. Se demoraría más de lo que me gustaría este asunto. École. Y después al final Tauro. Y sería la última campana ya. ¿Ya se abrió? La de Leo se abrió. Gracias por la información, mi Soli. El asunto es que la de Tauro. Creo que es esa de allá arriba. A ver, Tauro es ese que está arriba. Vamos a ver. Tauro. Sí. Es aquel. Tauro, dice el Nathan. Tauro. Ese debe ser Tauro, según yo. Según los historiadores, debe ser Tauro. A ver. La única bronca es para llegar allá. ¿Cómo le voy a hacer? Ahorita estiró la mano y ya no la estira. A ver. Ahorita la habías estirado, Nathan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas que ya se te acabó el toque, maestro. A ver, vamos. Sube. 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 Sí puedes, Nathan. Nathan, sí puedes. ¿Por qué ya no estiró la mano? Me está troleando. Bueno, ni modo. Vamos a colgarnos hacia acá. Y yo creo que voy a tener que dar la vuelta. Hasta este sitio, tal vez. Tal vez. Tal vez. Sí, mira. Ese badajo que se ve por ahí, esa balanza. Es la que debe llevarme hacia Tauro. Uf. Así. 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 Y ahí viene, y ahí viene. Y brinca. Bien. Bien. Siento un poco mareado. Con cuidado, Nathan. Con cuidado. No queremos machaca de Nathan todavía. Brinca. Sí llegué. Bien. No te rompas. No te rompas. ¿Y Sally? ¿Alguna noticia de Sam? Probablemente esté bien. Tal vez. Sí, probablemente Nathan. Tú no te preocupes. Nada más lo secuestraron y ya. No pasa nada. Matarlo. Mira, de matarlo no lo van a matar. Lo van a secuestrar a lo mucho. Cortarle un dedo, una oreja. Al puro estilo del chapo. Pero hasta ahí. No pasa nada más. ¡Ey! Eso funcionó. ¡Genial! ¡Cuánta tecnología, te digo! La de Tauro está abierta y apareció el sello de Avery en el suelo. ¿Y? ¡Maldición! Es todo. Nada más. ¡Oye! Queda la campana grande en la cima. ¡Espera! Iré hacia arriba. ¡Bien! ¡Ten muchos cuidados! ¡Bien! Aquí vamos. ¡Oh, mira! Esa escalera se bajó como por arte de magia. Así como... Como si ya estuviera planeado. Válgame. A ver, cuélgate. Nathan. Mira, por andar escribiendo en el diario te andas matando. ¡So que testé! No te digo. Esos piratas, en verdad, que para ser piratas... Se ve que tenían bastante tecnología, ¿eh? O igual por millonarios tenían para pagarle a... No sé, a Da Vinci para que les hiciera todos esos... Todos esos mecanismos complejos de... ¡Uy! Esto sí me huele mal, ¿eh? Muy veloz como para trepar. Esto sí va demasiado rápido, así que... Tendré que buscar otro método. Si no es por aquí... Debe ser por acá. Si no es por aquí, debe ser por acá. Tal vez... No. No. Definitivamente de este lado no es. Entonces, lo que voy a hacer... Es colgarme... Subir. Subir. Ah, veo una palanca allá arriba. Ya, 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 ya. Ya entendí. Ya entendí qué onda. Balanceate, Nathan. Y... Hay que jalar esa palanca de allá. Brinca. 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 Así como el emur. Así como el emur que te gustó. Listo. Ahora, dudo mucho que dure... Mejor me muevo. Que dure mucho tiempo esa cosa, así que... Hay que hacer esto rápido. Híjole, híjole. ¡Me maté! A ver, es que a lo mejor no es a la derecha. A lo mejor tiene que ser hacia el otro lado. Creo que sí. Hay unas maderas allá. Creo que sí. Más bien es de este lado. Así como... Así como... ¡Súbete, Nathan! ¡Súbete rápido! Bien. Es hacia este lado, ¿no? Eso fue divertido. Creo que aquí vamos bien. Y si me cuelgo, se mueven los señales. Tengo que cambiar la hora aquí. ¿Debo cambiar la hora? ¿Y como a qué hora debo ponerla? A ver, aquí son las... Sí, dice que debo cambiar la hora. Pero, ¿a qué hora la tengo que poner? Aquí hay una salida. Igual esto me ayuda para ver qué hora es. ¡Wow! ¡Qué buena vista! No, pues eso sí, Nathan. Pero aquí lo importante es la hora, se supone, ¿no? Sí, creo que más bien lo que tengo que hacer es cruzar a la derecha. Y... Y poner las... Las manecillas como tipo puente, ¿no? A ver, vamos a hacerlo así. A colgar. Pérgate, Nathan. Primero sí te colgabas y ahora ya no. A ver. Subir este. Así, mira. Así. Algo así más o menos. Ahí está bien. Ahí está bien. Ya, con eso. Salimos. Y con eso ya debería poder cruzar hacia el otro lado. Bien. Y ya están dos. ¡Ah! Y se rompió. Ahí debo un reloj de miles de años de antigüedad. Bueno, igual no miles, pero sí cientos, ¿no? Un reloj centenario ya lo debo. Y creo que aquí no se trata de subir, sino de columpiarse hacia este lado. ¡Hijo de su madre! ¡Uy! ¡Uy! Hasta se me salió una caca del susto. ¿Ven los pantalones de Nathan? Hasta se le salió una caca del susto. ¡No te rompas! ¡No te rompas! ¡Por favor! Bien. Ahí estás. Y ya que llegamos a la campanota, ahora hay que entrar a encontrar la forma de entrar a ese sitio. Porque por aquí no puedo. Hay unos barandales ahí que me estorban. Espero que estés bien, Sal. Y si le doy la vuelta... A ver, por acá creo que tampoco se va a poder. Y por acá... Creo que tampoco. Igual en algún lado debe haber para colgarse con una cuerda. Ah, no, pues aquí está la entrada. Pues fácil. Bien, Sally. Fácilísimo. Ahí va. Esta sí va a estar más canija de mover, así que... ¡Con fuerza, Nathan! ¡Uuuh! ¡Fuerte! ¡Soco! ¡Mierda! ¡Saca el hall que lle... ¡Uuuh! No, pues ya valió caca, ahora sí. ¡Sally, cuidado! ¿Qué demonios pasó? ¡Perdón! ¡Se rompió la manija! Bueno, intenta no alucinar nada más sobre mi cabeza. ¿Qué guardo? Ay, tendré que hacer la zona yo mismo. ¡Híjole! Lo malo es que ahora sí te vas a quedar sordo, mi Nathan. Si te quejabas de las campanas chiquitas, ahora imagínate de esta. A ver. Bien, aquí vamos. Vas. Te balanceas. Balanceate, Nathan. Ándale. Así. 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 Se balanceaba el Nathan hasta que sonara y se quedara sordo. ¡Álgame! ¡Mierda! ¡Pero qué ruido! Creo que no era así. ¡El maldito lado! Tú podrás saltar. ¡Ahora! ¡Sóltale! Bien. ¡Estoy bien! Lo tengo. ¡Estoy bien, Sully! ¡No me pasó nada! ¡Uy! 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 ¡Le tiro lo dicho! ¡Le tiro lo dicho! Estoy en problemas. Bien. Vamos, vamos. Trepa. Trepa, 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 trepa. ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Sully! ¡Auxilio! ¡Me carga! ¡Me carga! ¡Salvo a mí, Sully! Oh, creo que ya. Creo que ya la libré ahora sí. Lo malo es que creo que Sully no la libró. Sully no. ¡Oh, por Dios! Ahí salí. ¡Oh, mierda! Al menos logré abrir la puerta, ¿eh? Es una forma de hacerlo. ¿Estás bien? Ah, aún no lo sé. ¿Tú? Sordo. Vamos. Abrimos la puerta. ¡No, cómo era! Acepto que no abrimos la puerta con el método correcto, pero... Muy bien. La abrimos a fin de cuentas, ¿no? Sí. Ayúdame. Vas. Vas, quita esta piedrota. ¿Qué es esto? Creo que es la estatua de Leo. Y es de oro, ¿eh? Creo que parece... Aquí se ve que hay muchas cosas de oro. No sé por qué ni no las llevamos ni nada. ¿La quieres? Seguro. ¿Por qué no? Veamos qué hay. Necesitamos. Voy a desear que haya pilas de oro y joyas. En algún momento la podemos necesitar. ¿Estás bien? Acabo de buscar en mi torre. Ninguna novedad. Sí. Sin dudas estamos en el lugar correcto. Ven hacia aquí. ¿Hablas en serio? Bien, voy en camino. Está en camino. Y lo secuestran. Bien. Tengo el presentimiento de que lo van a secuestrar al Sam. Oye, ¿por qué no sacas tu linterna, Nathan? Bueno, o sea, está bien que hay velas allá a la derecha. Y la verdad no entiendo cómo aguantaron tanto tiempo esas velas encendidas. Porque se ve que nadie entraba aquí en siglos. Pero... Lógica de los videojuegos, ¿no? Sale. Pújale. Ya estoy en eso. Pújale. ¡Fuerza! Válgame. ¿Qué es esto? Hey, ¿son nuestros muchachos? Ajá. Henry Avery y Thomas Tew, cómplices criminales. ¡Cómplices criminales! ¡Válgame! Y aquí están los dos escudos. Rodeados por un montón de solecitos. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? ¿La peor búsqueda del tesoro? Aquí están los sellos de Avery y Tew. Pero estos son diferentes. Sí. Tienen esos patrones de estrella. ¿Patrones de estrella? Giran. ¿Pero en qué dirección se suponen que van? Así, obviamente, me inetan. Obviamente, así. Eso es lógico. ¡Oh! ¡Pachilichimo! Eso es pachilichimo de descifrar. Ahora. ¿Echamos un vistazo? ¿Eso fue todo? Sí. Dame un segundo. Más símbolos pirata. Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent. ¿Y estos también se giran? Es decir, hay muchas combinaciones. Sugiero ver hacia dónde va esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro aquí. Yo también. Ajá. Pero ¿y si yo quiero descifrar eso? Creo que se me acabó mi límite de tiempo, ¿eh? No sé qué pasó. Pero creo que... Como que se me acabó el límite de tiempo o algo. Porque ya no me dejaron moverle. Le estaba moviendo y me... Me cortaron la inspiración justo en el momento. Pero bueno, vamos a pasar por esta puerta. Tenía razón. Baldrige, Bonny y Condent. Espléndido. ¿Pero por qué están aquí en primer lugar? Averiguémoslo. A ver, a lo mejor aquí es donde voy a encontrar la respuesta a la combinación esa, ¿no? Ah, ese bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Eh, está bien. Hmm. A ver. Aquí hay un cuadrito. Mira las estrellas. Son iguales a las de los sellos de Avery y Tew en la otra habitación. Tienes razón. Ándale. Eh, les dije que aquí estaba... Sí, por eso se me acabó el tiempo. Porque en realidad aquí está la combinación. Son tres estrellas a la izquierda. Ah, así es. Condense hacia llamar Billy. Aquí hay otro patrón de estrellas. Son dos estrellas a la izquierda. Sí, pero este es diferente del primero. Y este son tres estrellas a la derecha y dos hacia arriba. Entonces, esto tiene que ser así. Este se gira hacia acá. Este se gira hacia acá. Y este hacia acá. Y ya es todo. Bien, descifrado. Fundadores. Y ahora llegan otros tres. Se abre otra puerta. ¿Y quiénes serán estos? Bueno, eh, son, eh... No lo sabes, ¿no? Los piratas no eran tan escasos. Sin salida. No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Vas a llamar a un amigo? Casi. Le va a hablar... Ah, un hermano. Ah, mira, le voy a mandar una foto. A ver, tómale. Ahí. ¿Quiénes son estos, carnal? Dime. ¿Sabes quiénes son estos? La tecnología. Es lo que... Es la que salva vidas, la tecnología. Y mientras tanto, yo voy a ir aquí a la habitación. Estos son realmente muy buenos retratos, ¿sabes? Al checar a estos... Si no encontramos el tesoro, podríamos vendarlos a un museo. Que también tienen sus marquitas. Ahí vemos los patrones de estrella. Bien. Solo decía. William Mays. ¿Americano? Sí, de Rhode Island. Igual que Thomas Chew. Ah, caray. Este no le veo los patrones de estrella. ¿Dónde están? ¿Serán estos? Tal vez. ¿Qué, Nathan? ¿Dónde están los patrones de estrella? Ah, ya los vi. Mira. Aquí están. Ajá. A ver, el otro. ¿Algo vibró? No sé por qué... Me está vibrando el celular. Ya decía yo, algo me está vibrando en las nalgas. ¿Ey, ¿sabes en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego. Ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Wand. El del tridente es Joseph Farrell y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde ya van a señal. Podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan. ¿Encontraste el tesoro? No, aún no. Pero tengo un mecanismo que resolver aquí. Te avisaré. ¿Te preguntó? Tú nada más dame las respuestas y ya, hombre... Este tipo Wand parece un estudioso. Hey, Richard Wand. Era el capitán del Dolphin. Parece que Baldritch y él tenían una competencia de pelucas. Una competencia de pelucas. Este ya está anotado. Y aquí hay un cuadro que se cayó. Claro. Aquí hay un cuadro que se cayó. Gracias, ma'am. Y hasta que no lo colguemos otra vez, no voy a descifrar cuál es el patrón. ¿Está derecho? ¿A quién le importa? Pues a mí. ¿Y este quién es? ¿Y este feo quién es? A ver... Dios, mira la cara de Farrell. Parece que desearía estar en cualquier otra parte. Sí. Sí, tal vez. No. ¿Dónde está el patrón? A ver, ¿no ve el cuadrito? Por aquí no está. Podría ser este. Nada. Es que aquí le vi forma de cuadrito y dije, pues... ¿Quién quita? Y a lo mejor es aquí, ¿no? ¿Y si no es de ese lado? No. ¿Estará aquí en lo oscurito? Tampoco. Y si no está en lo oscurito, y no está en su cara, tampoco. Ni en su pluma, ni en su sombrero, ni aquí. Nada, nada, nada. Pero aquí veo algo. ¿Esos puntitos no son estrellas? Entonces, ¿es aquí, tal vez? ¿Qué onda? Este sí lo tiene bien escondido, ¿eh? Este mono sí se tiene bien escondido su patrón. Ah, no, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Oh, estaba tan cerca. No era acá. Era aquí. Allí. Estuve tan cerca de encontrar su patrón y yo buscándolo por otro lado, hombre. ¿Pero qué te pasa, Nathan? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué transita por tus venas? Ahora, ya que tengo todos, ahora sí puedo moverlos o girarlos. A ver este. Creo que ya sé cómo. El tridente. Vamos. Esto es así. Y esto es así. Y este... Así. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Sí funcionó! Pero ahora salieron cuatro más. Acaban de salir cuatro más. Ah, bien. Honestamente me sorprende que no sepas esto. ¿Otra foto? Ah, lo sé. Solo quiero asegurarme de que Sam sepa. Ya sabes por qué le gusta sentirse útil, eso es todo. Ah, por supuesto. Sí, cómo no, Nathan. Sí, cómo no. Mierda. Sí, cómo no. Híjole, aquí está podrido esto. Tal vez se cayó una antorcha o algo. Vamos, veamos qué queda. Uy, lo quemaron. No, pues si ya lo quemaron ya valió gorro. No reconozco a este tipo. Parece mucho más joven que los demás piratas. El asunto aquí es que su símbolo... A ver, cuadrito. Cuadrito. Aquí está el cuadrito. ¿A una? Bueno, lo bueno es que no se alcanzó a quemar el cuadrito de este... De este cuadrito, ¿no? Valga la redundancia. No se alcanzó a quemar el cuadrito. ¿Qué? ¿Me vibra el celular? Uh, Sam respondió. ¿Quién llama? Ah, ya ves, Ali. Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Es impropio alardear. Sí, lo sé. Solo miremos los retratos. Nunca he visto el mono. Ok. Creo que nada más supo tres de los cuatro. El del mono no se lo supo. No tiene nombre. El atuendo de este tipo parece moro. Pues este es el mono. Este tipo debe ser el mono, seguramente. Y este... Yacid al-Basra. Cuadrito, cuadrito. Casi. Mogol. Aquí está. Honor entre ladrones. Yo ya nada más me estoy concentrando en ver dónde están los cuadritos. Mira, este lo tiene en la mochila. Ahí está. Y este fue el último, ¿no? Ok. Ahora descifrarlo. Hacer la tarea, Nathan. ¡Vas! Tengo los nombres de dos. Aún así deberíamos poder resolver esto. Ah, le faltaron dos al... A ver, creo que ya hice mi tarea. El Nathan trató de confundirme diciéndome que uno parecía mono. Y lo puse en el lugar del mono, pero creo que no. Creo que más bien es a la inversa. A ver, les voy a enseñar. Aquí está mi libreta. Están viendo cortes en el video para que no hacer demasiado largo esto porque luego se hace... Se hace aburrido. Igual yo sí me divierto porque yo soy el que estoy descifrándolo. Pero para que se haga un poquito más ágil el asunto, así va a ser. El mono va volteado de cabeza. El mono va volteado de cabeza. El tigre va a la derecha. El malik va a la izquierda. Ok. Es abajo, izquierda, abajo, derecha. Ok. Creo que sí. Abajo, izquierda. ¿Qué dije? Abajo, izquierda. Ya hasta se me olvidó. Es abajo, izquierda, abajo, derecha. Vámonos, ¿eh? ¿Cuánto poder de deducción? Ni Sherlock. Ni Sherlock. ¿Y ya tenemos el mapa? Una especie de mapa. Ah, no lo sé. ¿Y si se lo envías a Sam? ¿En serio? Hey, tú dijiste que es el experto en piratas. Yo lo decía. ¿Y si se lo envías a Sam? A ver, le tomamos una foto a este símbolo. Bien, ¿va una? Hay que tomarle una foto a este otro símbolo. ¿Y dos? ¿Y dos? Bien. Si sabe contar el Nathan. Si sabe contar. Vamos, ¿qué opina de ellas? Creo... Que eso parece... ¿Parece qué? ¿Qué parece? ¿Qué haces? ¿Ya tomaste fotos? Sosten. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. Ah, ¿estas son pistas? Sí, a ver. ¿Vualá? Oh, oh, oh. A ver, estos podrían ser vientos alicios. Sí, y estas parecen latitudes. Y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? ¿Pro Deus Godlicentia? No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás hablando? Solo, espera. Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy, llamando al que creyera el teléfono de Sullivan. Y mira quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rave. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? Sullivan lo notó en una servilleta. Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de Ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí. Espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery oí. Que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera... Bueno, ella prefiere evitar riesgos y necesarios. Guau. Ray Fadler siguiendo órdenes de ayudas. ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandona todo. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suene tentador, Ray. Debo decir que... Normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Proteus quod licentia. Por Dios y la libertad. Lindas fotos, Nate. Buena composición. Hackeaste los teléfonos. Robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que tú crees... ...aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo, tengo que atender una llamada. Una cosa más, Nate. Nate. ¿Qué? Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré. Hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad, ¿entiendes lo que significa? Sam, escúchame. Sal de la calle ahora mismo. Y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconder... Sam, ¿qué? ¡Sam! Diabos. Shit. Rompe, rompe. Te compraré otro. Ahora sí. Alargarnos de aquí. Se ha dicho, señores. Híjole. Aquí es donde la cosa... ...se va a poner violenta. Justo aquí, miren. Justo aquí. ¿No? De hecho, ¿no? ¿Va? Yo esperaba matones entrando por esta puerta, pero al parecer en el episodio de hoy... ...no habrá matones. A menos que estén afuera. A menos que estén esperando que abra la puerta por ellos. Y allí... No. De hecho, no. Nadie. Ni uno solo. Salí. Todos se fueron sobres de Sam. Creo que es la torre de Sam. ¡Ah, carajo! Sin duda, es la torre de Sam. Vamos. Por aquí. ¡Uf, uf, 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 uf! Disculpen. Pero este... Yo pensé que ya se iba a terminar el capítulo. Pero no se acabó. Así que yo por lo pronto hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like. Tu comentario. Comparten los videos con tus amigos. Y síguenme en las redes sociales para que estés al pendiente... ...de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué le pasó a esa señora? Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Esta aventura cada vez se va poniendo mejor, señores. ¡Cada vez!